esta loco mira a mi me volcamos esta alegre al lado ese pancho por esa kill es fácil no se vio cuenta de que yo estaba bien ojo mira te hizo la construccion se va a dormir esta loco de caravanas esta loco de caravanas wow ese pibes va a revolver pero vale creo que mas sin vida creo que hace los pibes acabo de hacer unos 20 monos no tengo vida asi me va a matar si vos te sentias hombre despues durmiendo matando una cita todo bien no pasa nada no si no tenias balas si no tenias balas esta loco este video no tenias soft mira a mi me gusta alegre impuso mira a mi me gusta mira a mi me gusta mira a mi me gusta escucha mira que hijo de puta que hombre que guaschu bolv guaschu bolv guaschu bolv wow este es tu vida te queda asomale la cabellita tu vas a tener tío yo tengo puta alegre se termine no tengo vida mira jaja Jajaja, quien queda el burro En que caso siempre lo mataba a ti ahora Seguimos, ¿no? ¡Uy! ¡Ya! ¡Miraaa! ¡Qué 200 de chopme ese burro! Bueno, digo, tenían 5 de vida ¡200 de combiable ahora, ahora! ¡Joder! ¡200! ¡Bolo! 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 ¡Ese punch que me hicieron! ¡Esa kill fácil de siempre! ¡Bolo! 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 ¡Ah! ¡No puedo porque el equipo a favor! ¡Mira! ¡Qué hijo de puta! ¿Ale contasteaste o no? ¿Ya metiste a mi ahora? ¡Boo! ¡Anda dormizo! ¡Boo! ¡Ale es mi culo seguro de los fines ahora! A ver si tengo red para 3 Abrí foco Tú no adormizo Miguel es la que si no me responde Ale Voy con Miguel No me tiras foco No me tiras foco No me tiras foco Cacho el macho de alegre aca Ese pibe que va a morir seguro Los dos me vienen que culia Me tiras foco Ese pib que no pide una bala No pide una bala Me tiras foco ¡Rumpe, rompe, rompe! Adiós Vamos a matar la lirik No, que lirik Uff, la puta, bro Ah, me están llevando el podrido La terita cortaba su foto, bro Ya estoy panca, que mata, pico Que le hace, no tengo internet, feo Si te han agujado al asiento, no me hago Jajajaja Que vení, culiao, bro Miraa Afro, tenia 50 de vida, que duro Ya, me reti, bro, si, 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 te retiro Nah No, como tengo que empezar, chico ¿Te gustó eso? Me imagino que si No, va a regalar tu kill, no ¡Está loco este, boludo! Ya no, como te lo encontré, chico ¡Mirá! 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 Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá! clearisi No, 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 no! Ese pibe que esta arrepentido No me cierro con Alegre Esta loco este Alegre me iba a robar la kill Que pun, anda a dormir mejor Que pun y que pun Esta loco Esta loco Alegre venimos Por que esta loco 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 Esta triple Esta triple Oh Que linda que Que fea que esta vuelta Esta loco Esta loco Que ha hecho el aire regalando su kill Waa Culeabana Waa Que necesita vida con Alec Que caiga caroche Que caiga caroche Mi gooo Si tienes 5 de vida Si tienes 5 de vida Waa Mierda No No, no, no matan los dos La 3 Aprovecha cuando ya estamos los pibes de baja Dime No, no, no Ero Vuelta Mierda Realmente Tienes un golpe Temer El ataque El ataque La El ataque Esa loco Seguila El ataque Esa loco loco El ataque El ataque Mira, casi lo mato, polo Y ese es falto Mira, Ale, el verdadero recuperador de vida, polo No, pero ese no va a estar fíjales Tira, me tiras, me tiras, me tiras Un tarot que te viene, venga tío Tío, pero como se puede destruir la... Cuanta vida tiene Bernie, pero pregunto yo Ni yo, se pasa Son preguntas sin respuesta, pero No, como no, te estoy controlando, pero no salga Porque estoy haciendo una caza Ay, te pide que ya estás por ganar, pero No, no No, no Ay, te pide que picazo, bro Mira, Miguel regala su kill, boludo Tío, que le he hecho la boca Tío, que le he hecho la boca Tío, que voy a subir, ¿no? Ojo, Jelic Tío, que voy a subir, ¿no? Ojo, Jelic Tu vida, Leroy, que quiero decir Ah, no, el loco, Miguel Ay, ni siquiera es Leroy Mira, a mí que rival a la... UnIL Una banda Jajajaja, que riguato, boludo Eh, que cuillada 'dale, tenía a verlo, ¿no? Eh, dale, me estuve esperando, boludo ¡Gracias! ¡Gracias!